...actividades en la ciudad de Panamá, muchas gracias por la invitación, por el Brindis y definitivamente, Melquiare, muchas gracias, don Melquiare, por el Brindis queremos manifestarle que ya he tenido la dicha de animarle a los viejos, a los más viejos a Quime Vázquez, a Gutiérrez Rodríguez, al Zorro Plateado, a Alfonso Martínez Rivera me tocó presentar Bolívar Barrio, Riqui Acevedo, Toñito Vargas, toda esa gente y se nos queda como regalo este torrente generado por el negro Agustín Rodríguez cuyo nombre original era Agustín López, su nombre no era Agustín Rodríguez, sino Agustín López y Agustín Rodríguez, nombre artístico, se propagó por todo el país y creó este torrente y lo hizo tan grande que las generaciones actuales, guitarristas y trovadores admiran y respetan su nombre y cada vez que se pronuncia una tarde de cantadera en motivo de admiración y respeto en el mundo tradicional de nuestro país no cabe dudas que este momento, damas y caballeros, se convierte de alegre, de festivo en solemne para engrandecer el nombre de Agustín Sombrero Pintado Rodríguez y para cantarle para todos ustedes los trovadores en el torrente de Gallino Lamento y en el torrente de Gallino Lamento, damas y caballeros, la décima panameña encuentra el punto cúspide de exhortar los talentos y los valores y reconocer la importancia de nuestro país el recorrido que han hecho los trovadores y poetas y la esencia que le dan nuestros asistentes al mundo de la cantamera convierte en este espectáculo en un verdadero mundo tanto de diversión como de recuerdo y lo convertimos en el aspecto histórico de nuestra nación esta noche en la fiesta de Manuel Romero aquí están los trovadores y para cantarle el orgullo del peragoso de las tablas ¡Arriba Delgado! ¡Gracias Rogelio Castillo! ¡Me recuerda el 31 de mayo del 87, compadre! ¡Agua! ¡Y ahí estamos! ¡Vaya puto! ¡Amigo! ¡Cien metros planos! ¡Chico! ¡Ahí va el verso! ¡Teniente Núñez! ¡Ahí va el verso! ¡Au! 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 ¡Ahí va el verso! ¡Au! 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 ¡Na Sky! El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba El amor de rico termina en la cama La campesina bella, una vez me enamoré Y a mi lado la llevé para estar solo con ella Pero esa linda doncella pronto se fue de mi lado Dejándome abandonado en la mitad del camino Desde entonces mi destino es amar sin ser amado Así es, Aníbal ¡A la huida! ¡Y este aquí está Rame! ¡Ay, Tateca! ¡Ay, Tateca! ¡Ahí nos vamos! ¡Uno por uno! Mi primo Cheque y Trua La gente del Centro Recreativo Rudaga El 25 de mayo Allá estaremos con mi colega Yasmín Muñoz Si no volteamos las putarras ¡Cuidado me vengo el 26 porque hay una piscina buena! ¡A la huida! ¡Ay, Tateca! Música Me voy mañana, mañana me voy con ella, guitarra consuelo mío, yo vengo es de la montaña. Voy a dejarle una carta a todos mis seguidores, por si me muero mañana, no quiero que nadie llore. Voy a dejarle una carta a todos mis seguidores, por si me muero mañana, no quiero que nadie llore. Quiero que mis colegas canten mejorana, y alrededor de mi tumba bailen la cumbia chorrerana. Quiero que mis colegas me canten la mejorana, y alrededor de mi tumba bailen la cumbia chorrerana. Que repique el tambor al estilo campesino, que me echen un draguito por si está lejos el camino. Quiero que mis colegas canten mejorana, y alrededor de mi tumba bailen la cumbia chorrerana. No he dicho de qué trago, echenme a Tachirrisco si quieren, a lo que importa ya. Perdón colega, el honorable está tomando de una pachita. Tu repentina partida, tu repentina partida, me hizo llorar y sufrir, pues te llevaste al partir. Un pedazo de mi vida, mi corazón por la herida, sufre con hondo dolor, la pérdida de tu amor. Me ha llevado a la locura, pues mi dolor no lo cura, otra un trago ni un doctor. Me ha llevado a la guitarra, muchachos, ahí vamos. Y... 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 Chico Rodríguez, familia, un saludo hermano, Lidio Ramos, un saludo. Oiga la montuna mía y mañana me voy contigo, mañana me voy contigo, campesina de mi tierra, a tu lado soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere na'. Dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Ay, 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 ay ¡Ay, guitarra! Yo no sufro por amor, Aníbal Yo no sufro por amor, ni tampoco bebo un trago Lo que en estas cosas hago, es buscarme otra mejor Solo le pido al criador, que me brinde esa alegría Con el pasar de los días, se me fue la montunita ¿Para qué llora esa cholita, que no es ni familia mía? Tú eres malo, Chimino Ay, 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 ay Cuando le se pida ¡Ambra! ¡Ay, mundo! ¡Tidio Ramos! La gente de La Pesa y Comitiva ¡Saludos, muchachos! Tidio siempre hace la fiesta Por allá por Marzo ¡Tidio! Le informamos a Feliciano Que el lunes no quiero cuentos, compadre ¡Ya te sabes! ¡Oiga, la mujer bonita! ¡Mañana me voy con ella! No me niegues tu mirada Tu mirada no me niegues No me niegues tu mirada Tu mirada no me niegues Mira que tu indiferencia me pone triste Y me parte el alma Mira que tu indiferencia me pone triste Y me parte el alma Me encuentro tan solitario Me encuentro tan solitario Que maldigo mi existencia Porque el fuego de su ausencia Aumenta más mi calvario Solo me queda un rosario Que ya dejó abandonado En nuestra alcoba colgado Con el torto y mudo testigo Que sabe que mi castigo Es amar sin ser amado Muy bien, brujo ¡Au, guitarra! ¡Ey, mamita, ve! ¡Ya estoy llorando! No haya puro, muchachos ¡Ay, yo me cuida! ¡Au, guitarra, consuelo mío! Y oigan la guitarra bella Chiquitita de mi vida Tú sabes que yo te adoro Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear No lo ves Tú eres hermosa Besar tus labios que hiciera Besar tus labios quisiera y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera como el candor de una rosa Mala vez Niña saberosa ¡Ay mamita! ¡Ahí nos vamos! ¡Ahí nos vamos! Muchas gracias ¡Van a llorar! ¡Esta guitarra! Es que Raulito es muy sentimental ¡Au! 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 ¡Aua! ¡Cuándo! ¡Me tomo unos tragos al pare! ¡Cuándo! ¡Me tomo unos tragos! Recuerdo bellos momentos Que compartí muy contento Con ella con mucho halago Recordando la membriago En cada tétrico día, la cruel melancolía Pues crece y la juma pasa Y cuando vuelvo a la casa, la cama sigue vacía Todavía falta mañana, compañeros Dios primero Ay, ganamos tú la amiga y mañana me voy contigo Mañana me voy contigo, muchachita consentida Que siempre florece en mi tumba La riegue con agua al diente Que toque una buena sumaria Que baile toda la gente Que siempre florece en mi tumba La riegue con agua al diente Que toque una buena sumaria Que baile toda la gente Estoy solo y sin deberes Estoy solo y sin deberes Aunque estaba enamorado Pues soy un gallo jugado En asunto de mujeres De querer La que me quiere Estoy solo y sin mujer Ya yo no hallo Y hacer Mejor que me olviden todas Así no tengo Quien me joda Ni tampoco a quien joder Vaya chimino Junto con Pecho La caleta Mi amigo Erwin El chinglero Te espero no me parás Tu tío Me va a caer en el tatica No se preocupe Manuelito Que ya yo estaba encargado No se preocupe Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Vaya Chepe Vaya Chepe Es muy triste despertar Es muy triste despertar Y no sentirle en mi lecho Lo que hace que mi pecho Esté a punto de estallar Ya sin deseo de luchar Como alguien condenado De pies y manos atado Siento que algo me liquida Si lo más triste en la vida Es amar sin ser amado Oh, guijarra Vale, tú, tu salario Si ve a plancha, medita Por ejemplo, lo saluda Machimino Montenegro La gente delibrada Salud hermano Mucho día Ya con esta nos vamos suavecito Lucho Señor animal del jardín Señor animal del jardín